Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo 5 consejos para invitar a salir a una mujer de la forma más fácil y simple. Bienvenidos una vez más al canal, recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho para más consejos. También puedes entrar en nuestra página web www.gruposecreto.com donde nuestros instructores personalmente te van a guiar, asesorar, dar tips, sugerencias, recomendaciones, lo que debes y no debes hacer con las mujeres durante 30 días. Es decir, van a cambiar tu vida porque ese teléfono te va a explotar de mensaje. Así que no lo pienses, entra, cuéntanos qué tanto fue y si te funcionó. Sin más nada que decir, vamos a lo que vinimos, los 5 consejos. Comencemos. Ok, el primer consejo que te voy a dar es que te asegures que los dos se están divirtiendo, ya sea mediante la conversación en el chat o en persona. Demuéstrale a ella que la quieres conocer, hazle preguntas abiertas de qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta. Antes de invitarla a salir, demuéstrale interés. La invitación no puede ser lo primero que le digas porque probablemente te vaya a decir que no. Entonces conócela, demuéstrale interés. También es importante que seas un poco simpático con ella, o sea, ser gracioso. Tampoco es que el payaso ni el baboso, no. Pero sí, ser un poco agradable con ella para que ella entre en confianza y todo fluya de buena forma. Así que ya lo sabes. El segundo consejo que les doy es tú. Si ves que ya la están pasando bien y que ella se siente cómoda contigo, lo más probable es que te vaya a decir que sí. Así que trata de seguir siendo gracioso con ella, agradable con ella, demostrándole interés porque probablemente te vaya a decir que sí. El tercer consejo es no te presiones tanto. No lo pienses tanto. Porque como te dije, si ves que ella la está pasando bien contigo y que también te ha demostrado interés y que se siente cómodo hablando contigo ya sea en el chat o en persona. No te presiones porque el siguiente paso lógico que debes hacer es invitarla a salir. Así que no lo pienses tanto. Ok, el cuarto consejo que te doy y este cuarto consejo es muy importante porque debes hacerlo simple. Es decir, haz una invitación simple. No trates de sorprenderla tanto en la primera cita porque esto puede llegar a tal punto de comprometerla y hacerla sentir incómoda. Entonces, invítale unos tragos a un restaurante, a comerse algo, no sé, no pienses tanto. Por ejemplo, les voy a contar una invitación que a mí me hicieron en la primera cita. Un chico con el que yo hablaba, él teníamos tiempo hablando y llegó el momento de la cita y me invitó a salir. Pero me dijo que me quería dar una sorpresa. Que iba a hacer una cita diferente, algo que yo seguramente nunca había hecho, no sé qué. Y yo, bueno, o sea, ya había cierta confianza con él y yo dije, bueno, no creo que vaya a ser nada malo. Así que vamos a ver. Acepté la invitación. Al día siguiente me pasó buscando bien temprano. Y cuando íbamos en camino al sitio, yo empecé a entrar un poco en crisis porque estoy notando que nos estamos saliendo de la ciudad. Y estábamos llegando a la playa. O sea, él a mí nunca me había dicho que íbamos a ir a la playa. Yo no me llevé nada. Y bueno, obviamente él le empecé a preguntar que para dónde estábamos yendo. Y él, bueno, lo que hacía era como evadirme las preguntas y se reía. Como que si no estuviese pasando nada. Y yo, bueno, me sentí tan incómoda que dejé de hablar hasta llegar al sitio. Cuando llegamos al sitio, él me dice que vamos a dejar el carro aquí parado porque nos vamos a montar en otro carro que nos va a subir a esa montaña. Bueno, me monté en el carro y nos fuimos a la montaña porque ya estaba ahí, ya no podía hacer más nada. ¿Qué iba a hacer? Me iba a salir corriendo. Bueno, llegamos arriba y él me dice, bueno, nos vamos a lanzar de parapente. O sea, mi cara fue como que de parapente. O sea, yo le tengo pánico a las alturas. Y eso es algo que tú planificas, no es algo así como que llegas al sitio y te lanzas. Pero bueno, ya estaba ahí. Ya le había apagado eso. Ya la gente me estaba presionando de que me lanzara, que yo podía, no sé qué. Hasta que, bueno, me lancé. La pasé increíble, de verdad que sí. Fue una experiencia que me gustó muchísimo. ¿Por qué tanta sorpresa? Ah, no está bien. Esto no está bien, chicos, de verdad. No traten de sorprenderla a este punto porque esto fue tan en shock para mí que yo dejé de hablar con él. Porque dije, ajá, si esta fue la primera cita, ¿qué vendrá después? ¿Cuál será la segunda cita? Entonces, no me arriesgué. Y bueno, dejé de hablar. También porque me sentí incómoda de que nunca me dijo a dónde íbamos. Cuando estábamos en el sitio llegando, tampoco me decían nada. No sé. Esto fue muy incómodo para mí. Por eso les digo, hagan algo simple. No te han rebuscado. Y sobre todo, también otro consejo que les doy es que no le inviten a la playa en la primera cita porque es mucho. Es mucho porque acuérdense que, o sea, la playa es como, sabes, pelo natural, sin maquillaje, el cuerpo, el traje de baño. Las mujeres son un poco complicadas con ese tema, así que es mucho. Otro consejo que les doy, chicos, es que no la vayan a invitar ni a un evento familiar ni a tomarse unos trabajos con sus amigos. Porque esto puede ser un poco incómodo también para ella. No es algo especial, no es algo íntimo realmente. Si tú me invitas, por ejemplo, a mí me gustaría que un hombre me invitara a cenar a un sitio él y yo donde va a haber esa intimidad y ese acercamiento donde nos vamos a poder conocer. Que solamente va a haber atención de su parte y de mi parte hacia él. O sea, nosotros lo juntos, no hay más nadie alrededor. A diferencia de que me invites a tomar unos trabajos con tus amigos, es como algo más casual. No, invítame a mí, hagas algo que tú también vayas a disfrutar de hacer. No solo porque ella te sugirió que le gustaba tal sitio, tú vas a ir a ese sitio para complacerla porque te gusta y la quieres conocer. Pero en el fondo sabes que ese sitio o lo que ella te proponga no te gusta. Esto te puede amargar, te puede hacer sentir incómodo y ella lo puede notar. Aparte, que no va a fluir la conversación. Entonces, trata de hacer algo, es importante que tú también vayas a disfrutar de hacer. Para que los dos se conozcan y estén relajados, en confianza, todo fluya. Sea la cita perfecta. Así que bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que realmente estos consejos les funcionen, que los pongan en práctica. Si lo hacen, cuéntenos qué tal les fue. Y nada, nos vemos en un próximo video.